Viajando en un motocache. Mira, no tiene puertas. Tres personas. Un dólar. Pero, mira. ¿Dónde están las puertas? No hay. Imagínate. Y esto que cosa es? Es una moto. Es una moto que le han puesto... Mira, el techo de cartón. Un boquínita para tener privacidad. Así es el Perú. Auncídense.